y por der lines aquí josé mi confrón un nuevo vídeo más por el canal y aquí estamos otra vez reto de la botella challenge y aquí estamos con un nuevo invitado fuera y mi perro está atento y mira mi perro está flipando totalmente tú que ven aquí ven aquí y 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 ¡Uy, chaval! ¡Oh, chaval! Reto, chavales, aquí mierda reto Ganando 3-0 ¡4! ¡Sí, señor! ¡Ay, chavales! Última ronda ¡Ay, sí, señor! ¡5! ¡Madre mía! ¡Eso cuenta como 2, eh! ¡Eso cuenta como 2, chavales! ¡5, 2! ¡Me cago! ¿Pero qué haces? ¿Cómo lo tiras? ¡Al revés! ¡No! 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 ¡No te flipas! Vale, chavales, pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo Dadle like, suscribiros, comentar Y... Si queréis más vídeos que salga... Mario Aquí le vemos Ponedme en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos ¡Adiós!